Teresa. Alfonso y amigos, buenas noches. El ex agente también dijo que Correa le habría ofrecido apoyo político, económico e institucional para traer a Balda al Ecuador. Para la fallida operación se habría pagado 28 mil dólares de la Senaín. Chicaiza admitió el delito, lloró en la audiencia varias veces y pidió perdón al país. Veamos el reporte de Paul Romero. La diligencia se cumplió ante la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia, quien procesa el juicio por el delito de secuestro del político Fernando Balda, en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa como autor del delito. Chicaiza, quien está detenido y bajo el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, reveló que el expresidente conoció antes, durante y después de la operación calificada como Balón Wilson para traer a Balda de Colombia al Ecuador. Dijo que el ex secretario de inteligencia Pablo Romero, también procesado, le conocían como El Flaco y fue quien dispuso a Chicaiza, de seudónimo Ratón, que ejecute la operación. Ratón, yo no sé cómo, pero el presi quiere que traigan a Balda de Bogotá como sea. Según el ex agente, el 6 de agosto de 2012, 7 días antes del secuestro de Balda, se comunicó vía telefónica con el expresidente Rafael Correa a través de Romero, quien le habría dicho por el altavoz, Buenos días compañero, El Flaco, o sea Romero, ya sabe lo que tiene que hacer. Tienes el apoyo político, económico e institucional. Manos a la obra. Antes de viajar a Colombia, Romero le habría advertido a Chicaiza que tenga cuidado, que en caso de dejarme coger, sería atroz para el presidente. El 8 de agosto de 2012, Romero le ordena a Chicaiza que viaje a Bogotá porque la operación va porque va. El 13 de agosto de 2012, se realizó la operación fallida en Bogotá contra Balda. Chicaiza señaló que su misión fue llevar el dinero a Colombia para pagar a las personas que iban a realizar el operativo, entre ellas, un militar de ese país. Canceló 28 mil dólares en efectivo. El 14 de agosto, Chicaiza regresó al Ecuador y recibió la llamada de un general de la policía para insultarlo por el fracaso en la operación. El mismo día recibió otra llamada de un número privado. Me llamó el expresidente. Me preguntó si me pasó algo, si estábamos bien. Me dijo que esté tranquilo, compañerito. Usted tiene el apoyo político, económico, institucional. Ya di las instrucciones al flaco. Según Chicaiza, además envió cinco cartas al expresidente Correa para pedirle ayuda sobre su situación legal. Dijo que durante cinco años que estuvo en la Senaín se realizaron operaciones de inteligencia con autorización del Ejecutivo y la Senaín, que daba el mando y los recursos económicos. En la audiencia también dio su testimonio anticipado Diana Falcón, la otra agente de la Senaín, quien ratificó que el expresidente Correa sabía todo sobre el secuestro. Las reacciones de los abogados de los acusados por el caso Valda fueron inmediatas. La defensa del expresidente Correa rechazó la versión de Chicaiza, mientras el abogado de Fernando Valda la consideró clave para ratificar la participación de Correa en el delito de secuestro. Escuchemos. Diego Chimbo, abogado de Raúl Chicaiza, señaló que su defendido le contactó a Fernando Valda en Colombia quien le habría ofrecido equipos tecnológicos para piratería informática que antes del secuestro intentaron deportarlo al Ecuador para que cumpla con una condena por atentar a la seguridad del Estado. Ratificó que el expresidente Rafael Correa se contactó telefónicamente con Chicaiza para hablar sobre la operación contra Valda. El orden jerárquico estaba establecido. El presidente decidía, le disponía a Pablo Romero y Pablo Romero mandaba ejecutar a Raúl Chicaiza. Es así, tal cual sucedió la operación Wilson. Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario, rechazó la versión de Chicaiza durante la audiencia. Vean, es cuento, es novela, es una perversa construcción hecha con toda la mala fe para pretender vincular al señor expresidente de la República. Es una situación en la cual él no tiene ninguna participación. Por su parte, el abogado de Valda, Felipe Rodríguez, consideró que el testimonio de los exagentes de inteligencia, tanto de Chicaiza como de Diana Falcón, son determinantes sobre la vinculación del exmandatario en el proceso penal. Una vez que la operación fue fallida, que fue el mismo exmandatario quien le dijo que le iba a apoyar institucionalmente, económicamente y políticamente. Creemos que es fundamental esta declaración y evidentemente nosotros cada vez nos sentimos más seguros de presentar una acusación particular. El expresidente Rafael Correa, desde el pasado lunes, tiene 30 días para presentar pruebas a su favor una vez que fue vinculado al proceso. El contralor Pablo Selly insistió en que el exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, deberá responder por la operación denominada secuestro dentro de la investigación del caso Valda. Romero permanece en Madrid y tiene prohibición de salir de España por orden de la justicia de ese país. William Young con el informe. Desde Madrid, el ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, accedió a darnos una entrevista vía internet para hablar del caso Valda. Según dijo, no tiene dudas de que todo está planificado para involucrarlo a él y al expresidente Rafael Correa y que la fiscalía estaría detrás. El fiscal general se reunió con mi abogado, con el asesor jurídico de la fiscalía en Quito y le propuso que vaya a Ecuador, que me acoja a la cooperación eficaz, que diga todo lo que tenga que decir, pero obviamente intentando inventar un hecho que no existió. También se refirió a los documentos desclasificados de la Sinaín que mostró el contralor Pablo Sely. Y en otro caso sonado, el ex ministro de Justicia y actual alcalde de Esmeraldas Lenín Lara confirma que en julio del 2013 recibió la tercera parte del informe del perito Roberto Mesa sobre el asesinato del general Jorge Gabela. Indica que luego dejó el ministerio y ya no puede responder por el destino del documento que debía ser entregado al expresidente Rafael Correa. Nos informa Jacqueline Rodas. La familia del ex comandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela ha reclamado por años del informe original sobre el asesinato del general pero su destino es un misterio. Su autor, el perito argentino Roberto Mesa lo entregó en el año 2012 al Ministerio de Justicia cuando lo dirigía el actual alcalde de Esmeraldas Lenin Lara quien confirmó la recepción del documento. Efectivamente el Ministerio de Justicia recibió ese informe en julio de ese año hubo un análisis del comité de ministros en noviembre una vez que fuera aprobado en ese comité de ministros pasaría a presidencia de la república que era el único ente que era el único organismo autorizado para dar a conocer o no este informe. Lara dejó el Ministerio de Justicia en noviembre de 2012 cuando el comité de ministros creado por el expresidente Rafael Correa realizaba la revisión del informe. Lo recibió el ministerio quedó en el ministerio y por supuesto lo que haya pasado después de eso yo ya no puedo responder. Su sucesor fue José Serrano y luego estuvo al mando Ledy Zúñiga si bien era el Ministerio de Justicia el que dirigía el comité también lo conformaban los ministros o delegados de las carteras de defensa interior seguridad transparencia y luego administración pública. Después de la entrega del informe ocuparon esos ministerios Homero Arellano Fernando Cordero César Navas María Fernández Pinosa Cristian Castillo y Vinicio Alvarado. La defensa de la familia Gabela ha pedido que todos sean llamados a declarar en la fiscalía dentro de la indagación abierta para descubrir y sancionar a los responsables de la desaparición del informe. Patricia Ochoa viuda del general Gabela asegura que lo dicho por el ex ministro de justicia confirmaría que el asesinato de su esposo es un crimen de estado. La señora de Gabela se reunió con la presidenta de la asamblea y pidió al legislativo que reabra la investigación por la compra de los helicópteros Drup vinculándola a la muerte del ex comandante de la FAE. Patricio Díaz nos informa. Patricio Ochoa se enteró de las declaraciones del ex ministro de justicia Leni Lara mientras se reunía con la presidenta de la asamblea. Su reacción fue inmediata. Acaba de comunicar que él recibió el tercer producto por lo tanto lo del general Gabela es un crimen de estado. La viuda del general Gabela acudió al legislativo junto a su abogado el perito que investigó el caso y la administradora del contrato de esa investigación. Se ha solicitado que la señora presidenta de la asamblea y la asamblea como tal envíe a la fiscalía toda la información que tiene. Que se vuelva a retomar en la asamblea la investigación de los helicópteros Drup ya ahora sí unida del asesinato del general Gabela. Es que el general Jorge Gabela lideró la denuncia de irregularidades en la compra de los helicópteros Drup y en la asamblea el tema fue analizado por tres comisiones en diferentes periodos. En dos mil diez la comisión de fiscalización presidida por Silvia Salgado archivó el juicio político del entonces ministro de defensa Javier Ponce. En dos mil quince la misma comisión presidida en cambio por Gabriel Rivera inició la investigación pero su propio bloque el de Alianza País le quitó el proceso y se lo pasó a la comisión de relaciones internacionales a cargo de Fernando Bustamante y luego de María Augusta Calle esta legisladora presentó el último informe. en el que se señalaba que no habían detectado actos de corrupción y tampoco relación con el crimen del general Gabela pero en el actual legislativo no están convencidos de aquello y se suman al pedido de Patricia Ochoa. Reactivar el tema para poder definir quienes fueron los criminales y quienes fueron los autores intelectuales. La posibilidad de una nueva investigación la tendrán que definir las autoridades legislativas e incluso el propio pleno de la asamblea. Desde Madrid el ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia Pablo Romero accedió a darnos una entrevista vía internet para hablar del caso Valda. Según dijo no tiene dudas de que todo está planificado para involucrarlo a él y al expresidente Rafael Correa y que la fiscalía estaría detrás. El fiscal general se reunió con mi abogado con el asesor jurídico de la fiscalía en Quito y le propuso que vaya a Ecuador que me acoja a la cooperación eficaz que diga todo lo que tenga que decir pero obviamente intentando inventar un hecho que no existió. También se refirió a los documentos desclasificados de la Sinaín que mostró el contralor Pablo Sely en los que se menciona la operación secuestro y un desembolso de más de 40 mil dólares para pagar a las personas relacionadas a esa operación. Documentos firmados por Romero. En este caso específico no sé a qué se refiere no es una operación de la Secretaría de Inteligencia si es que existe es probable que alguien le bautizó con ese nombre que lo que menos tenga que ver es con 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 lo que su nombre significa. No sé en qué instancia trataron este tema que apuntó apunta que fue en la Dirección General de Inteligencia de Policía que tiene otras oficinas y que nunca nosotros tuvimos conocimiento. Pero según el contralor Pablo Sely los cheques que financiaron parte de esa operación son indicios dentro de este caso y si bien Pablo Romero exsecretario de Inteligencia dijo que estos fueron girados por la Dirección de Inteligencia de la Policía y no por la Sinaín el contralor cree que eso no lo exime de responsabilidad. Eso no tiene ningún sustento la autoridad que rinde cuentas ante el contralor es el Secretario Nacional de Inteligencia esa autoridad tiene bajo su responsabilidad directa el uso de gastos especiales en cualquier tipo de operación donde se ejecute esta operación si esa operación se ejecutó en la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía no exime al Secretario Nacional de Inteligencia de la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que se destinaron a ese tipo de operación entre los documentos enviados a la Fiscalía están los estados de cuenta de la Secretaría Nacional de Inteligencia y un estado de cuenta del Banco del Pacífico que registra los dos cheques que están siendo analizados e investigados por la Fiscalía la Contraloría en este momento no ha ha dejado de entregar a la Fiscalía ninguno de los elementos que están en nuestro archivo Pablo Romero luego de permanecer detenido 24 horas en Madrid fue liberado este lunes sin embargo la justicia española dictó algunas medidas en su contra según un escrito de la Secretaría de Comunicación del Ecuador retiro de pasaporte comparecer diariamente ante un juez y la prohibición de salida del país bajo la condición de modificar las medidas si no fuesen cumplidas el ex titular de la SENAIN fue vinculado a este proceso en el que se investiga el secuestro de Fernando Valde en Bogotá Colombia en el 2012 pero visiblemente el libro